Muchísima atención, hay noticia de última hora que nos llega directamente desde Venezuela y tiene que ver con el pedido que ha hecho la recapturada Aida Merlano en territorio bolivariano al presidente Nicolás Maduro. Le han confirmado al diario El Tiempo que Aida Merlano pidió una reunión con el presidente Nicolás Maduro, pero como no le fue posible que los guardias quienes estaban al cargo de la seguridad de ella pudieran contactar al presidente Nicolás Maduro. Ella envió dos videos grabados que fueron en línea y que les llegó al mandatario diciéndole al mandatario de los venezolanos que tenía información confidencial de su situación en Colombia y que su regreso al país sería perjudicial para su integridad. De esta forma Aida Merlano envió dos videos a Maduro luego de su recaptura y la ex senadora le pidió que contactaran con el máximo mandatario de los venezolanos, pero no se lo permitieron y por eso la FAES le entregó al director estas grabaciones. Según El Tiempo, que cito una fuente que está enterada del caso en Venezuela, la ex congresista le dijo a Nicolás Maduro que en Colombia no lo iban a dejar llegar y que la iban a desaparecer y mencionó los nombres de influyentes políticos colombianos solicitando así una audiencia. Escuchen bien las palabras que por la fuente oficial desde Caracas, que tenía información sensible sobre influyentes miembros de la clase política e incluso que le dieron dinero para que estuviera en silencio y mencionó apellidos como Helene Char y varios vinculados a la política del país y también algunos copos indicativos de los últimos gobiernos, indicó la fuente al diario colombiano. También se asegura que el mensaje de la condenada exparlamentaria le llegó a Maduro en tiempo real, pero este no le consiguió la audiencia que ella pidió. No obstante, el medio también está señalando que se ordenó para que Aida Merlano se le mejoraran las condiciones carcelarias y que se le permita comunicarse con su familia y que se escuchara en declaración. También se está haciendo muy enfáticos en que Maduro hizo hablar de una supuesta confesión de Merlano sobre la corrupción en Colombia y en gran parte para esta forma atacar al presidente Iván Duque por anunciar que él iba a solicitar la extradición de la colombiana a el presidente interino Juan Guaidó, que no tiene gobernabilidad en el territorio venezolano, aunque es reconocido por varios países, incluido Colombia, como el mandatario legítimo del país. Maduro también ha utilizado el caso de Merlano para intentar restablecer relaciones consulares con el gobierno colombiano que preside Iván Duque, pero incluso ha invitado a la justicia colombiana a su país para que vayan e interroguen a la ex senadora. También invitó a los senadores y también invitó a todos los medios de comunicación. Mientras tanto, la defensa de la exparlamentaria Aida Víctor y Merlano se plantean buscar un asilo político en Venezuela para ella. En la noticia de última hora regálenos un like, ayúdenos a difundir esta información por sus redes sociales y muchas gracias por el apoyo. Recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita roja de notificaciones. Muchas gracias a todos los que nos siguen en nuestro canal y seguimos en contacto con mucha información para todos ustedes.